Ayer discutimos tú y yo Por cosas sin importancia no es desamor Ayer discutimos tú y yo Por cosas que nos hirieron a los dos Simplemente estamos enojados Tú y yo, tú y yo Y nos duele el corazón Simplemente estamos enojados Tú y yo, yo te pido Que regreses mi amor Ayer discutimos tú y yo Y por eso te dedico Mi canción Simplemente estamos enojados Tú y yo, tú y yo Y nos duele el corazón Simplemente estamos enojados Tú y yo, yo te pido Que regreses mi amor